Dale, 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 dale rojo, dale Rojo, 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 dale, dale rojo Siempre estamos todos bombos y banderas Somos la hinchada de un ganador Vamos, 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 mis hermanos Rojo, 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 vamos, vamos, rojo Vamos con tu fútbol, vamos con tus goles Dos cochabampinos tienen un campeón Tu pueblo está vibrando Muy alto flamea el honor Tu nombre siempre en la gloria Lo llevo en el corazón Mucho orgullo, tu valentía Derrotas a quienes te enfrentan a vos En el estadio hay una fiesta De rojo se visten el fútbol y el gol Vamos, 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 mis hermanos Rojo, 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 vamos, vamos, rojo Vamos con tu fútbol, vamos con tus goles Dos cochabampinos tienen un campeón Dale, 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 dale rojo, dale Rojo, 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 dale, dale rojo Siempre estamos todos, bombos y banderas Somos la hinchada de un ganador Mucho orgullo, tu valentía Derrotas a quienes se enfrentan a vos En el estadio hay una fiesta De rojo se visten el fútbol y el gol Vamos, 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 mis hermanos Rojo, 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 rojo Vamos, vamos, rojo Vamos con tu fútbol, vamos con tus goles Dos cochabampinos quieren un campeón Dale, 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 dale rojo, dale Rojo, 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 dale, dale rojo Siempre estamos todos, bombos y banderas Somos la hinchada de un ganador Dale, 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 dale ¡Gracias por ver el video!